RELOJES DE PELÍCULA 4 Seguimos con el sorteo de un reloj Timex Southview Multifunciones Entre todos los que se suscriban al canal hasta el día 20 de mayo del 2021 Antes de comenzar, ¿Qué reloj traes puesto el día de hoy? Un reloj raro de cuarzo con fechador sencillo Yo traigo un Winder horas saltantes con movimiento de cuerda manual de los años 70's Déjenos en los comentarios qué reloj traen puesto ustedes La frase del día mi querido Gerard Si tienes un reloj sabrás la hora Si tienes dos relojes, nunca estarás seguro Frase de autoría anónima El tiempo es el pretexto, hablemos de relojes ¡Comenzamos! Reloj Busch Girard Referencia Y9624 Película Casino Lo utiliza Robert De Niro en su papel de Sam Rothstein Es un reloj fabricado en oro tricolor de 18 kilates Equipado con el costoso movimiento ultra delgado de cuarzo ETA 959.001 con 6 joyas Tiene una caja de 23 x 22 milímetros y un grosor de 4 milímetros Con un peso total de 80 gramos Posee unas hermosas manecillas estilo Dauphin facetadas Fue muy popular a finales de la década de los 70's Principalmente en las ciudades de Miami y Las Vegas Y era ligado a los ricos y famosos de la época El reloj tiene un precio aproximado de 12.500 US Dollars Reloj Casio AMW320 Película Un detective en el Kinder Lo utiliza Arnold Schwarzenegger en su papel del detective John Kimball El AMW320 es un clásico de clásicos de Casio Específicamente el modelo de esfera color champaña El cual se ha convertido en un modelo icónico Principalmente porque Arnold lo utiliza en dos de sus películas Se le ha denominado el Casio Arley Tiene una caja de 45 milímetros de diámetro Fabricada en acero Cristal mineral Bicel bidireccional Y una hermeticidad de 10 bar Tiene correa de resina Y un movimiento de cuarzo analógico y digital Con funciones de tiempo dual y cronógrafo Los primeros AMW se armaban y fabricaban en Japón Se ha mantenido casi inalterable con el paso del tiempo En el 2002 su fabricación y armado Fueron trasladados a China Las nuevas versiones si las encuentras Tienen un precio aproximado de 100 dólares Es buen momento para suscribirte al canal Reloj WW1 Lancet Trench Watch Película Pop Fiction Usado por Christopher Walken en su papel del Capitán Kunz Es un reloj militar de trinchera Con un movimiento de cuerda manual suizo de 7 joyas Marcado como A.Rosevelt & Co Con 18 mil alternancias por hora Tiene una caja de 32 milímetros de diámetro Este reloj de trinchera Era portado por los soldados de infantería En la primera guerra mundial Fue producido por la Swiss Lagerndorf Company La escena donde aparece el reloj es memorable Es un monólogo del Capitán Donde le explica al niño Butch Que el reloj perteneció a su bisabuelo Luego a su abuelo Y finalmente a su padre Sobreviviendo a la primera y segunda guerra mundial También le explica a Butch Que al ser tomado como prisionero a su padre Tuvo que esconder el reloj En el único lugar que se podía al estar desnudo Es decir, en el trasero Menos mal que el reloj no era un Invicta Ball Con caja de 50 milímetros Por ser un reloj muy raro No se encontró ninguna referencia de precio Reloj Hewer Carrera Cronógrafo Full Gold Referencia 11-58 Película Rush Actor Chris Hemsworth En su papel de James Hunt El reloj tiene una caja de 38 milímetros de diámetro Fabricada en oro de 18 kilates Tiene una carátula color champaña Y subdiales en negro Su iluminación es a base de tritio Tiene mica de plexias Porta un movimiento automático Hewer Buren calibre 12 De 17 joyas Con función de cronógrafo De doble registro Minutos de 0 a 30 Y horas de 0 a 12 Tiene un microrotor oculto en su interior Calendario sencillo A las 3 Su extensible es de milanesa También en oro Pero este es de 9 kilates El reloj fue creado por Jack Hewer En 1963 Hewer fue el reloj de la escudería Ferrari De 1971 a 1978 Cada piloto de Ferrari Usó este cronógrafo Fueron personalizados Con el nombre del piloto Y su tipo sanguíneo El 1158 Fue conocido como el reloj De los pilotos de carreras Uno de estos relojes El que perteneció al piloto Ronnie Peterson Se vendió en 225 mil dólares Reloj Timex Expedition Rogue Referencia T49-831 Película El Vuelo Actor Denzel Washington Interpretando a Whit Whitaker El reloj posee una caja de 43 milímetros de diámetro Con un espesor de 11.5 milímetros Y un peso total de 49 gramos Motivo por el cual es un reloj muy ligero Fabricado en resina Cuenta con una correa de 22 milímetros También elaborada en resina En una de sus superficies Trae grabada la letra E Que caracteriza a los modelos De esta línea de relojes Porta un movimiento de cuarzo Timex Tiene una hermeticidad de 5 bar Bicel estático Con índice de minutos Cristal mineral Luz posterior indiglo Presenta una carátula estilo militar Fechadura a las 3 Y un hermoso segundero en color rojo Tiene un precio aproximado de 55 US Dollars Reloj Oris ProDiver Referencia 01736 7646 7154 Guión 07 4660 4TEP Película Rápidos y Furiosos 6 Actor Dwayne Johnson en su papel De Luke Hobbs Tiene una imponente caja De 49 milímetros de diámetro Fabricada en titanio Esfera negra con olas impresas Correa de caucho Signada Oris Con sierra desplegable De titanio Y extensión para uso La correa Es de 26 milímetros Tiene cristal de zafiro Antirreflejante En la cara frontal Y la posterior Corona de rosca Atornillada Válvula de helio Automática Tiene un movimiento automático 733 Base SW Guión 200 Guión 1 Con una referencia De 28 mil 800 alternancias Por hora Con funciones de horas Minutos y segundos Frontales Tiene una ventana De fechador sencillo A las 3 Resistencia al agua De mil metros El bisel Es de cerámica Es un reloj Sólido y robusto Visualmente impresionante El reloj Tiene un precio aproximado De 2 mil 500 dólares Reloj Victory Knox Swiss Army Crono Referencia ST4000 Película Soy leyenda Usado por Will Smith Actuando como el doctor Robert Neville Cuenta con una caja De 42 milímetros De diámetro Y 15 milímetros De espesor Con un peso De 45.3 gramos Porta Un cristal mineral Correa de caucho negra De 16 milímetros Movimiento suizo De cuarzo Análogo digital Cuenta con funciones De alarma Horario de segunda zona Cronógrafo Altímetro Y barómetro Con una hermeticidad De 3 bar El reloj Salió con un precio Aproximado De 180 US dollars Reloj Baume Messier MOA 1008 Película Veronica Mars Actriz Kristen Bell Interpretando A Veronica Mars El reloj Tiene una caja De acero De 27 milímetros De diámetro Cuenta con un bisel Fijo Con números Arábigos Con escala De minutos Correa de cuero negro De 14 milímetros Fechador a las 6 Movimiento de cuarzo suizo Resistencia al agua De 5 bar Tiene cristal de zafiro Este reloj Salió al mercado Con un precio De 1950 dólares Hoy lo puedes encontrar En 900 Para mi un precio Más justo Y adecuado No se olviden de seguirnos Por nuestras redes sociales Facebook Instagram Y Twitter Con que película Y con que reloj Te quedas Con la película Me quedo con Rápidos y Furiosos 6 Y del reloj Con el Hewitt Carrera Chronograph Yo me voy a quedar Con el Loris De Rápidos y Furiosos Y película Pulp Fiction Espero hayan disfrutado De este programa Tanto como nosotros Eso es todo por hoy No se olviden Darle like al video Suscribirse al canal Y recuerden que la vida Es más Que el tiempo Que transcurran los relojes Un abrazo Hasta luego No se olviden